Vamos Llegan los amigos La fuerza bruta Bien fuerte ese aplauso Hacer ruido 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 Alrededor de los sobrevivientes Un perímetro Hay demasiados disparos No es nada que no podamos manejar señor Comandante Contacte a sus topas Que se muevan a niveles superiores Enseguida señor Dense prisa Tense prisa tenemos una batalla que ganar Ha llegado el momento Ejecute la orden 66 Hacer ruido Y se frustró la rebelión de los Jedi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está hablando de una conspiración preparada por los Jedi Para derrocar al Senado Cazaremos a los Jedi Cazaremos a los Jedi que quedan y los derrotaremos Y para garantizar la seguridad y una continua estabilidad La república se va a reorganizar en el imperio baláctico más poderoso Así tendremos una sociedad más segura Y así muere la libertad Con un fuerte aplauso El mundo se está fracturando Hay banderas imperiales ondeando en toda la galaxia Habla la senadora Mon Modma Me han llamado traidora por hablar en contra de un senado galáctico corrupto Un senado manipulado por las tácticas siniestras del emperador No descansaremos hasta que acabemos con el imperio Hasta que podamos restaurar la república ¿Están conmigo? Esta, amigos míos Esta es nuestra rebelión Gracias Felipe ¿Dónde entras? ¿Ponete cómodo? ¿Dónde sigue? ¿Dónde sigue? Gracias Felipe por estar Bueno, o sea somos demasiados hombres en el escenario vamos a presentar a una joven actriz talentosa yo también como todos los que van a estar aquí fuertes aplausos para Leticia Siciliani bravo hola aquí viene Leticia hola un fuerte aplauso a María Babi hola muchacha que tal gracias María muchas gracias Bayern que también está aquí fuertes aplausos para Matías gracias Matías por favor ¿cómo estás? malo adiós bienvenido hola póngase en cohes Benjamín ¿viste alguna vez en cómico? primera vez espero que no sea la última ¿cuál es el traje del personaje y no sacárselo hasta que termine de trabar? yo no comparto tanto lo de ponerse así y soy el personaje de que me despierto hasta que me esto pero sí hay un trabajo previo importante de investigación de un montón de cuestiones como para que todo pase a ser un poco más instintivo lo que hace de ese personaje y en el momento en que se empieza la escena poder realmente soltar y decir bueno ahora que aparezca todo lo sorpresivo algo que las cosas que me sorprenden a mí también no sé si salgo de escena y me voy a cagar a la tumba porque es mi personaje que tiene un problema eso no sé si partidario son escuelas sí, sí, claro, sí por ejemplo, Gabriel me contaba que cuando él hizo Drácula llegamos a su casa y dormía en un ataúd o sea eso es como marcelito lo necesitaba era como hermoso no hay paso Hasta este momento Dieter se está marchitando Y las fuerzas oscuras Están Percibiendo ese momento Entonces vienen a ver si pueden hacerse con el libro Y a través de los personajes Que Rodean a Dieter y a Luis Luis va a ir descubriendo Que ha sido elegido para eso Y va a tomar finalmente la decisión De transformarse un poco en un héroe Sin darse cuenta Luis Luis, un hermano hermoso Que me cuida hace años Quede Luis quedó descapacitada Y no puede caminar Y tiene bastante dolor Porque no sale de la casa Está encerrada Y ve el mundo con unos prismáticos Y es tomada Es poseída por estos seres sobrenaturales Que ya no se empieza a percibir Cecilia Directora de Biblioteca Nacional ¿Te pensaste alguna vez que ibas a llegar a Serjante Cargo? No, la verdad que no Sobre todo Si se le ciega Luis Borges Aunque casi casi Lo llevo a hacer Al leer El Necronomicón ¿Te asomaste un poquito? ¿Vos tenías ahí La posibilidad de justo Vieras en el Necronomicón? Sin saberlo Porque eras una directora Que cuidó el Necronomicón Sí, pero la directora sabe dónde está el libro Y lo lee Por lo tanto, me quedaban dos opciones Nunca me había pasado Algunos dicen que eso te pasa cuando estás cercano a los 70 Bueno, a veces es igual Que primero empezás haciendo películas cómicas Y cuando te ases dejas también vas haciendo películas de terror ¿Pero tiene algún tipo de coincidencia la comedia con el terror? ¿No se toca en ningún lugar en tanto la interpretación? ¿Si se toca qué? Que la interpretación Que la toquen Yo quiero tocar Vincent Price decía que el terror era un poquito más apuroso que la comedia Era llevar la comedia a un toquecito más No, no No hay punto de comparación No, no, yo quiero ver La verdad fue hermoso Fue hermoso ver las imágenes que logran los chicos y los expertos de una Buenos Aires de ficción Que era la que tenía que ver con una muerte así, muy parecida a la que tuve con Mickey Maureen O sea, te mató a sonja No cualquiera Me gustó mucho Y sos un guía en la película No estás guiando a Luis a este mundo oscuro Que es el de las catacumbas de la biblioteca Soy el operario Soy una persona que trabaja hace mucho tiempo en la biblioteca O sea, que conoce bastante bien el lugar Y hago un poquito de guía de Luis En este lugar tan oscuro como en ese laberinto El libro debe ser quemado El libro es la llave Y la puerta La puerta debe ser abierta para que ellos salgan Pero para eso Habrá que esperar Y ver Necronomicon El libro es la llave El chico nos hizo algo en Argentina Y nada Aportamos a full El equipo fue alucinante El laburo Kichi Le voy a contar un poco Que estuvo en el rodaje ¿Verdad? Si